Finalmente, y a pedido de la AFIP, la AFA decidió inhabilitar a Jonathan Bottinelli y a Nacho Piatti, jugadores de River y de San Lorenzo respectivamente, hasta tanto no se aclaren la transparencia y la transferencia de los fondos al exterior por la obtención de sus pases. En la carta se dice que se insta a la AFA a que se estructure un mecanismo para conocer la realidad de la operatoria y así poder determinar si hay o no una asociación ilícita. Lo cierto es que no son los únicos dos jugadores que están en la mira, Estracualurzi, Gigliotti y Vergini, que supuestamente provienen del centro atlético Fénix, Román Martínez, del club atlético Progreso de Uruguay, cuando todos saben que pasó de Tigre directamente a estudiantes, además de Jonathan Santana, de Vargas, el propio Bottinelli. Lo cierto es que la AFIP pide investigar y que la AFA abra los caminos. ¿Para dónde apunta todo esto? Los clubes van a estar limpios siempre y cuando, si dicen que pagaron 1.500.000 dólares en el contrato, figura que pagaron 1.500.000 dólares y lo podrán derivar hacia el exterior y a esos clubes. El tema es acá que la triangulación son los representantes, las comisiones y un montón de dinero que quedan en el camino que nadie declara. Gracias. 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 Gracias.